Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con Far Cry 3 Habíamos dejado la misión, que habíamos quemado 5 campos de marihuana y habíamos destruido un barco con mercancía Y eso yo creo que a Bass no le va a sentar bien, pero a mi que me mataron en esa misión y encima que antes también se me escapó el barco Que a mi tampoco me siento demasiado bien, pero ya conseguimos completar la misión y ahora tenemos un objetivo principal Y en un principio la misión se llama algo así, es que no me acuerdo, algo de Hoyt, es que ya no me acuerdo de como era la misión Pero creo que teníamos que avisar a un pueblo o algo así, vamos a ir primero a la tienda Tío, esa... Tío, relaja la raja, tío, que miedo me ha dado esa mujer, ¿no? Pues me gustaría verificar qué es lo que yo tengo, que tengo en lanzagranadas que no me interesa Entonces lo que me falta es el arco, el arco, vale, pues vamos a coger el arco Eso estaba en armas especiales, el arco, esto, perfecto, equipar En el... Sí, en el primero mismo Vale, ¿qué más tenemos? No lo sé, vamos a vender ventas rápidas Tenemos 54, no tenemos demasiado, la verdad ¿Qué más? Podemos mejorar algo del francotirador, por ejemplo Con 600, equipado Personalizar Cargador ampliado, molaría, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, molaría Yo esto lo compro Y mira, largo alcance No tengo para ello Así que esa va a ser nuestra próxima adquisición Chicos, nos vamos Nos vamos a 680 metros de distancia Un tipo llamado Hoyt Esa era la misión, de acuerdo, bien No hay un coche, estos no... Tienen muchos prostíbulos, pero pocos coches Oh, tío, qué bien Ah, no, tío, a eso es a lo que yo me refería, tío No he ido, no he comprado la... al final Ay... no he comprado la... la munición Y la munición no me puedo ir sin la munición Joder, tío, qué fallo La munición es... es imprescindible Vamos Chicas, lo siento Munición Uf, pues por los pelos, ¿no? O por los pelos o que no... Ah, yo creo que sí Yo creo que sí Ah, hostia Va, hay un punto más cercano a lo mejor Quizás No, no hay un punto más cercano Pero... Pero si tenemos este campamento Que es campamento masacre Que sí que lo podríamos limpiar, ¿verdad que sí? Yo creo que sí Yo creo que vamos a ir primero al campamento Que nos encuentra... A 300 metros Accesible Entonces vamos a ir viendo ya una posición elevada Para poder atacarle Corre, corre Por aquí Por aquí Coño Vamos a ver Ahí está el campamento No vamos a ir a los campos de arroz Vamos a coger el francotirador Ahí tenemos uno Ahí tenemos otro Ahí tenemos otro Ahí tenemos un francotirador Me falta alguien más Este de aquí Altavoces ¿Cuántos tenemos? Dos Tenemos dos Tenemos que ir primero A por los altavoces Yo creo Porque así Los refuerzos ya Por lo pronto No lo van a pedir Entonces van a ser Un tiro Dos tiros Y... El francotirador ¿Está bajando? Bueno En un principio Van a ser dos tiros Dos tiros Y el que me pille De por medio ¿Vale? Vamos No Está partido el dedo Ya lo sé 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 ¡Curre! ¡Curre! ¡Curre a hacer el hierbo! Vamos a ver El francotirador Tiene que estar por ahí No lo hemos cargado La hemos atravesado La chapa ¿Sabes? Estaba haciendo Iba a hacer una prueba Ese también Se va a quemar Él solo Ese también Se ha quemado Él solo Creo Uy Uno menos Ah, tío Es que no No Le he dado 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 Me falta este Me falta este De aquí Que este Nos lo vamos a intentar Cargar con la flecha Y todo, tío Así Con eso Con eso Lo digo todo Ahí está, tío Ahí le he dado Campamento liberado Ahora vamos a coger Todos los cuerpos Y volvemos a Coger toda la munición No ha sonado La alarma Sí, es normal, tío Mira, es que son 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 unos cachondos Estos, tío Es como si yo De repente Los llamara Y yo digo Mira, que ya podéis venir ¿Sabes? Que esto se ha quedado Liberado Y vosotros Que sois Pues yo que sé Cinco en un coche Y me los tengo Que cargar yo No pasa nada No pasa nada Pero si es lo normal El francotirador Sí que me interesa Fíjate tú ¿Qué qué? ¿Qué dices tú? Es que de verdad Es que no me ponen a hablar Es que no me ponen a hablar Porque es que realmente No tienen ningún derecho Hostia, tío Que este está preparado Para el coronavirus Tío Míralo Ese vato preparado Ese está Ese está preparado Para el COVID Me faltarán Me faltarán Bastantes personas ¿Sabes? Pero bueno Vamos a pasar un poco Del asunto Nos metemos aquí dentro Y Cogemos la caja esta En todo caso Nos metemos aquí Vendemos lo que nos quedamos Que son 19 Vaya mierda ¿No? Compramos la munición Que son 136 Es que no creo No creo Bueno, sí Supuestamente Supuestamente Si hemos llegado Pero me hace falta Más dinero ¿No? Coger la tarjeta De memoria Perfecto Tarjeta de memoria Ah, de 307 Joder Genial, tío Genial Genial, tío ¿Puedo comprar más munición? Quizás No No puedo comprar más munición Pues ya está Pues entonces Ya estoy preparado Ya estoy preparado ¿A dónde me tengo que dirigir? Aquí Qué guay, tío Esto es una tienda Perfecto Pues venga Ahora vamos a coger el coche Otro día No te preocupes tú Es que de verdad Que es que no tienen Ningún derecho De decirme Qué es lo que tengo Y qué es lo que no tengo que hacer Si es que son ellos Los primeros cagados Tío Pero tío Quita Ahora vamos A ver Son Los tablones están chulos Porque son Son misiones Pues de cacería Y cosas así ¿Sabes? Pero que tampoco me voy a entretener Ahora mismo En hacer Qué guay, ¿no? No me voy a entretener No me voy a entretener En hacer ese tipo de misiones Qué guapo, ¿no? Esto Vamos a ver La misión Coño, qué susto, tío Creía que era un oso, tío Ah, pero claro que ¡Ah! Que Hoy no te vea Evita llamar la atención Vale Entonces Tenemos que ser Sigilosos Bien Tenemos que llegar allí No, no lo veo tan complicado ¿No? Me lanzo por aquí Ya está Oye, pues Oye, pues Lo he dicho en plan Broma, ¿no? Pero que no No lo des Sí, lo descarto ¿No? Sí, no No lo descarto No lo descarto Lo estoy haciendo bien Sí, señor Por aquí Lo importante es no saltar En el momento en el que le das Al espacio, tío Estás vendido Porque tú ves Esta pedazo de distancia Luego pega un pequeño saltito De mierda, tío Y te quita toda la vida Sin embargo Te tiras por ahí Arrastrando el culo Y como si nada Eso sí Vamos a meternos Es que Gastar una jeringuilla Nada más que en eso, tío Me parece súper Mega triste, tío Despacio Despacio Nos metemos aquí Está aquí Espera hasta que se vaya Si no me temo que hará En paradillas con tus amigos Quiero que quede claro Que cualquiera Cualquiera que ayude A esos salvajes A salir de aquí Acabará como estos desgraciados Sí Vamos, que no se lo han cargado Al final Ostras, tío Bueno Bien Llega al punto Despeja la zona Antes de que maten A Rongo Vale, perfecto Entonces Vamos a coger el Franco Ahí hay uno Ahí está Ya está Despeja la zona Antes de que maten A Rongo Si no hay muchos más ¿No? ¿Quién más? ¿Quién más hay? Yo no veo a nadie, ¿no? Podemos salir ya ¡Rongol! Es que no me ha gustado No me ha gustado El campo de minas Que han puesto por ahí Por el arrozal Los campos estos De arroz Voy a ir por aquí ¡Eh! ¿Ves? Ahí hay otra Si yo le doy con esto Dice que no Si le doy con esto Dice que no Dice que solamente Con mi cuerpo, ¿vale? Ah, no, sí, sí, sí Ha reventado Bueno, me da mal Que soy un tío fuerte Aquí Munición ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Levántate Ah, vale, ahora Vale, vale Pero, tío, ¿y si muere? Vale, sígueme Vale, ¿y si muere? ¿Qué pasa? Eh Pero, tío, vamos a ver Pero, tío, vamos a ver ¿Pero qué dices? Chalao Pero aquí Lo que pasa es que Hay que ¿Cómo han matado rongos? Pero rongos Pero, ¿qué pollas haces ahí, me tío? Es decir Está esto Rodeado Yo tengo un francotirador Te puedes poner detrás de mí Tranquilico Pero tú decides ir para adelante Claro que sí Como los valientes Como los Como los suicidas Si es que Joder, tío Vamos a ver Estate quieto Si es que me van a matar Si es que me van a matar Pero nada más que por tu culpa Y aparte, fíjate Estoy lleno de esto de minas Es que Es que Es que está zumbado Sígueme A mí no me está ayudando nada Tío Tío ¿Cómo que mierda, mierda? Tío Claro que está sangrando Tonto ¿Dónde están? Anda, ten cuidado ahí Ahí ¿Dónde están los demás? Ese ya lo tengo marcado Cojones con un gombo Vamos a ver Hay otro más por ahí Ay, Dios mío Sí, anda Coge tú los documentos Mira, aquí hay un botiquín Por lo menos Me han robado ¿Dónde está? ¡Que te han robado! La sigue buscando Anda Sí, anda Están viniendo por ahí abajo Creo, ¿eh? Por ahí abajo Sí Sigo buscando Lo han tirado todo Por el suelo No Tío Joder Tira piedras para distraer a los enemigos Sí, a lo mejor en esta misión me hacen falta, ¿sabes? Anda Busca Yo voy a coger este botiquín Teniendo también armas cerca Munición cerca por aquí Me voy a poner aquí porque aquí están Ahí en los huevos Mira Asoma Asoma Ahí está Recargar No, vamos a coger Sí Venga, vamos a recargar ¿Por dónde viene? Ahí se les ha partido el cuello Ostras, tío Que no tengo vida, tío No, vamos a coger Dicho No, vamos a coger Bueno, vamos a coger ¡Es que se les hace Ab Cage La No subas No subas Vale, vamos a coger más munición ¿Te ha costado? Encontrarlo entre... Joder Venga, anda Ah, pero que tiene... Ah, no, que vale, que es con la cámara Yo digo, coño Como tengas móvil y te puedas comunicar con el exterior Es como es, para pegarte Un tipo llamado Hoyt Misión completada Es posible que vayamos a conseguir Intercepta la caravana que transporta a Oliver Es posible Y digo, es solamente es posible Que nos vayamos a reunir con un compañero más Sí, señor Vamos a ver por... Ah, ostras, tío Y los puntos de habilidades, tío Es que los hago cada muchísimo tiempo Yo creo que ya tengo una acumulación de puntos de habilidades Nueva receta, francotirador Saquear el cuerpo Saqueo el cuerpo Yo creo que ya está Vamos a ver... Por dónde pasa Oliver Oliver, pasa por aquí Bien Entonces vamos a hacer... Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esta torre Y lo dejamos Y dejamos la misión ¿Vale? Para que el próximo día Vamos a esta torre Y conseguimos a Oliver Lo más seguro Lo vamos a hacer así ¿Qué más? ¿Qué más me falta a mí? No, ya está Pues vamos a ir a la torre Vamos a coger a este tío más Ah, los puntos de habilidad Que no se me olvide, coño Ya se me iba a olvidar otra vez Habilidad ¿Cuántos puntos tenemos? Cinco Vamos a dar aquí al tiburón En cadena, sí Toma ya, sí Tiene buena pinta, sí Después esto Dice... Recibe el doble de objetos Por despellejar a animales No me interesa demasiado Recargar corriendo Sí Sí Sí, sí, sí Esto sí, esto sí De dos ágiles Recarga pistolas, subfusiles y escopetas Pistolas no tengo Subfusiles no tengo Escopetas tampoco Arquero de combate Toma y dispara flechas Un 50% más rápido También me interesa Sobre todo porque tengo tres Ya dos ¿Qué más? La garza Esto es de tirarse por arriba Jeringuillas no me interesa Recargar Pulsa R para recargar rápidamente Refresh O francotirador Y E para apuntar Me interesa Y esto Y esto pues bueno Pues lo dejaremos así ¿Qué es eso? Es lo de... Ah, y esto a ver Control de respiración Cuatro veces mayor Esto me interesa muchísimo Esto tendría que haberlo desbloqueado Tío Bueno, ya está No pasa nada Conseguimos misiones muy fáciles Es decir, conseguimos esos puntos Bastante... Con bastante facilidad ¿Dónde estamos? A un kilómetro de la torre ¿No hay un coche por aquí? ¿En serio? ¿A ti se le ha ocurrido Cogerse por aquí un coche, no? No ¿Para qué? Seguimos Pues... Pues sí Ahora ya sí que estamos teniendo Habíamos tenido un paroncillo de misiones Que hemos tenido que ir a por torres y demás Y ahora ha habido Una buena racha de misiones Vamos a hacernos esta torre Para que no se haga muy pesado Muy pesado, muy pesado Lo que son los capítulos Por ejemplo Porque si nos tiramos otro El siguiente capítulo Nos lo tiramos Pues yendo a las dos torres Para... Para interceptar luego a la caravana Pues es un poco más coñazo, ¿no? Bueno Todo esto son gente buena Es mi familia Vamos a coger este caminillo Que yo creo que a lo mejor Nos puede acercar bastante a la torre, ¿no? ¿O no? Pues me estoy equivocando ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, podríamos coger... Venga, vamos a continuar Yo creo que sí Yo creo que vamos a coger ese caminillo Y tarde o temprano Nos llevará a la torre Por aquí Y ahora aquí hay una desviación Cogemos a la derecha Dirección a la torre Perfecto Míralo Con radio y todo, ¿eh? Los coches Pues chicos La verdad es que Me gusta muchísimo el juego Me lo estoy pasando muy bien Y tengo el hype bastante alto Para el juego del... Del Far Cry 6 ¿Sabes? Que tengo también bastante ganas De probarlo ya Ahí está la torre La veo Veo ya la torre Tengo muchísimas ganas De jugar al Sai A ver, espérate ¿Jugamos a los balos? ¿Jugamos a los balos? Uy, perdón Tío Joder Lo siento, tío No era mi puta intención ¿Arco? 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 ¿Alguien ha dicho arco? ¿Arco? ¿Arco y atropello? ¡Ostras! Y he matado Uy, tío Ah, no, no, no Que pa' allá No, no, no No, 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 no No, 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 no He atropellado Creo que he atropellado también A un dragón de cómodo Eso, 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 eso Eso es importante Porque eso significa Que por aquí Hay dragones de cómodo Por ende Tengo que tener mucho cuidado ¡Uh! Esos son malos, ¿no? Sí Este está borracho ¡Uy! Perdón ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ahí estás Vale, perfecto ¡Qué miedo, tío! Ha desaparecido, tío ¡Ja, ja! ¡Qué miedo, tío! Ha desaparecido Se ha agachado Ha sido como yo Se ha agachado Se ha agachado Para que nadie me vea Misteriosamente Ha utilizado Mi misma técnica Por aquí Seguimos por aquí ¿Qué más? Por ahí A saltar Intercepta la caravana No, por ahora no Vamos a ir primero Paso a paso Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto que son De los malos, ¿no? También No, no, no No tengo tan buena puntería Vaya mierda De subida Aquí Y yo creo que Esta ya es la subida Definitiva Sí, señor Cogemos El cajón Que haya por aquí De turno Como este No hay ninguno más Y Torre desbloqueada Y con ello Más armas Aunque las armas Ya es que me dan lo mismo ¿Sabes? Porque yo con Con las armas Que tengo ahora mismo Me la apaño bastante bien Hombre A lo mejor La AK La AK Sí que me la cambio ya, ¿eh? Porque la AK No es mi favorita Me Había otra Que creo que tenía Bastante más precisión Y a mí Me gusta mucho más Jugar con ella Creo que ya La Novena A lo mejor Ya Novena O décima ya, ¿no? Novena, novena, novena Nos faltan justamente Nueve más Los subfusiles No lo he utilizado, tío Todavía en todo el juego No he utilizado los subfusiles Pues chicos Bueno, vamos a bajar Porque yo creo que luego Cuando guarden Bueno, vamos a guardar aquí Chicos Que Que ya está Que en el próximo capítulo Pues nos vamos a la siguiente torre Y A continuación Pues hacemos la misión Intentamos pillar la caravana Y conseguir a nuestro compañero ¿Vale? Que Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video